¿Qué es la demanda por hisopados para viajes? Bueno, la demanda por hisopados para viajes está aumentando. En este último mes de diciembre tenemos bastante hisopados, sí, diariamente. Les comento los horarios, más que nada. Los horarios son de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta 16 horas en horario de corrido. Lo que siempre yo recomiendo a los pacientes que vengan o las personas que requieran para viajar que se acercan y nos comenten cuándo viajan, para coordinar también hay algunos que viajan al exterior y entonces necesitamos coordinar el tiempo y el horario para poder entregarle los resultados. Entonces está bueno que ellos vengan y nos planteen su situación y bueno, se lo va comentando. No solamente, obviamente, atendemos a los viajeros, que la demanda ha crecido mucho, sino también a muchas personas que necesitan para cirugía, para atención médica, además. O un acompañante que va de un paciente internado, sí. Pero bueno, se está dando respuesta a todo, la demanda ha crecido en la semana pasada y esta semana también ha crecido un montón. Estamos hablando ayer, por ejemplo, de 230 hisopados, sí, con respecto a test rápido. Y PCR hemos hecho casi 100, sí. Y es relativo, ha aumentado, sí, ha crecido en toda la provincia en los casos. Pero bueno, lo bueno y que no es alarmante, que gracias al sistema de vacunación que se está implementando, no solamente acá, que tenemos una posta también fija de vacunación, sino que hay un rastrillaje que se está implementando a partir del Ministerio de Salud, eso ayuda a que el paciente, aunque esté positivo, esté leve, sus síntomas, estén bien, estén en sus casas, el aislamiento lo hagan ahí, que es algo que cambia totalmente el panorama con respecto al año pasado, sí. Entonces, por eso insistimos y acá también se puso esa posta de vacunación, para que aquel que viaja, además, ya ir completando los esquemas y aquel que no lo tenga, también empiece a iniciar ese esquema de vacunación.